Hola amigos, hoy es 23 de septiembre de 2016, habiendo revisado varias jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia, sede de casación penal, la cual aparece acá en el tablero sobre el tema de los delitos sexuales, y además de habiendo hecho un seminario de capacitación sobre psicología forense, de lo cual aparecen unos videos anteriormente, pues he podido trabajar este asunto relacionado con los delitos de agresión pues sexual, en niñas y en niños adolescentes, pero ahora voy a utilizar este formato nuevamente como lo hacía anteriormente, y es para hacer algo más práctico, documental, y entonces vamos a dividirlo en varias sesiones, por lo menos temas de una hora, más o menos. Es que es tan apasionante este asunto del derecho penal, y entonces se me ocurre a mí, pues el otro día, pues me levanté así con un sueño, había soñado, algo que me puso, pues la piel me hizo erizar, porque ahora vamos a ver ese tema, y entonces quiero trabajar el asunto también no solamente enfocado para dar unas pautas, unas directrices, no solamente a la Fiscalía, al Ministerio Público y a la Defensa, sino para que se den cuenta ustedes los roles, y entonces también la situación que se advierte aquí, cuando se trata del tema tan complicado como es el que voy a plantear en casuística. Y es que, pues el tema es que me apasiona tanto esto, y yo creo que quiero hacer un preámbulo antes de que empecemos a trabajar este tema. Y es que, tal vez en la vocación por la lectura, la pasión por la lectura, la tengo es, pero de mi señor padre, ya fallecido, quien era un lector ávido, a pesar de que era escasamente un bachiller, él, pero era una persona extremadamente culto, debido a la lectura. Él le apasionaba coleccionar una revista que todavía se ve y circula, que es la de Artigis, esa revista desde hace muchos años, y también la de otra revista que por ese entonces era la Sputnik, una revista soviética. Era algo más de tendencia, mi papá era de tendencia liberal, un poco apasionado también por los temas de izquierda, porque era lector ávido también de Carlos Marx, y tenía pues temas en relación con dirigentes, por ejemplo, la biografía de Mao Zedong. Bueno, en fin, el hecho es que, toda vez que en la casa había un librito, dos tomos que tenía mi padre, un día cualquiera, de esos cuando uno está desocupado y no le da por hacer nada más, sino coger esos dos libros, dos tomos, y leerlos. Nada más ni nada menos que era el tema, el libro El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, padre, que acá también, Alejandro Dumas, hijos, también es escritor. Esta obra de Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo, eran dos tomos viejos que teníamos en la casa, pues yo creo que fue tal pasión por leerse, que tal vez no dormí dos noches, hasta que no terminé esa gran obra de Alejandro Dumas, porque es que estos dramaturgos, que ahora vemos a Vitor Hugo, de ese entonces, escritores que de pronto, apasionados con los temas que se ventilaban sobre toda la situación de la dignidad de las personas, en este caso, por lo menos del Conde de Montecristo, en esta extraordinaria obra, pues reflejaba un poco la situación de una persona que es condenado a muchos años de cárcel, pero que logra después de fugarse y volver a su vida civil para tomar venganza contra quienes habían conspirado para que fuera condenado a cadena a 20 años, creo que era en el castillo de Yves, pues es el protagonista, el mundo de antes, con su novia Mercedes, pues él era, trabajaba en un barco, y entonces, por ese entonces, Fernando, quien había puesto los ojos en Mercedes, junto con Danglars y otra persona, me acuerdo muy bien, conspiraron a fin de que cayera detenido el mundo de antes y fuera condenado en ese castillo de Yves, donde llega y tiene que abandonar a su suerte a su señor padre y fallece por inanición. Está la situación que, habiendo un cura o un monje que estaba preso en el castillo de Yves, y tiene contacto con él, le ayuda no solamente a que se eduque y también repase todo lo que había sucedido en la conspiración entre este Fernando, Danglars y otro, otra persona, y entonces, eh, se encuentra un tesoro en una isla abandonado, y llega entonces luego como el conde de Montecristo, y se da una de las apasionantes, eh, 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 la venganza que toma el mundo de antes, que retorna otra vez y va, entonces, eh, acabando con la vida de cada uno de los que habían conspirado. Eso es una gran obra, pero entonces, lo entra a uno y lo apasiona a tal punto que no quiere exterminarse de leer, y se lo recomiendo, el conde de Montecristo. Lo mismo es el, la ola gran, extraordinaria, de Víctor Duque. Los Miserables. Ah, el cotogamista acá también, el igual, Juan Balgin, Juan Balgin, que por un delito, un hurto famélico, por necesidad tiene que robar unos panes, y entonces es condenado también, eh, a muchos años de cárcel, y deja abandonados a sus, a sus, a sus sobrinos. Esta persona también, después de que se logra afugarse de la cárcel, es, es que ahí es donde se da la, se refleja la situación de pobreza, eh, es una obra extraordinaria, en los tomos de los Miserables, que yo los invito a que se lean en la literatura de Víctor Hugo. Recordemos que Víctor Hugo, pues, también fue funcionario, en esa, en esa Francia de aquella época. Y refleja también en esta historia, de pronto, toda la situación de la, de los niños, y las niñas, eh, de cómo entonces, este Juan Balgin, él logra después, eh, que una, eh, una, una mujer, por tuberculosis, tiene que dejar a una, a una niña llamada José, y él, la, la, pues, la adopta, y la, y a pesar de todo eso, pues, la, la gran historia que se cuenta allí, es el inspector que, toda la vida persigue a, a Juan Balgin otra vez, porque Juan Balgin cuando retorna nuevamente a la vida, a la, pues, a integrarse en la sociedad, después de, que se fuga a esa, de esa cárcel, pues, vuelve como un funcionario, y allí entonces se, se desarrolla toda la historia interesantísima, que cuenta, pues, en este, en este, en este gran, gran, gran obra de Peter Hugo, y no me puedo saltar sin mencionar a Dostoyevsky, el maestro, el gran, eh, escritor soviético, que tiene, entre, entre varias obras tiene, principalmente en el tema este, de, de, del crimen, eh, de la conducta psicológica, entonces para mencionar, por ejemplo, crimen y castigo, dos obras, dos tomos, lo mismo que los hermanos Karamazov, eh, y también otra interesante obra que es la de, eh, la casa de los muertos, eh, de Dostoyevsky, Pedro, Pedro Dostoyevsky, eh, pues, en estas dos obras, sobre todo, la de la casa de los muertos refleja, pues, su situación vivida cuando estuvo preso en Siberia, de cómo cuenta, la, la, precisamente lo que vivió en esos, en ese presidio, lo mismo entonces, eh, para la lectura interesante sobre la conducta psicológica, criminal, pues, no es sino, pues, era a los hermanos, eh, Kamar Karamazov, recordemos entonces los protagonistas, el padre, el padre de los hermanos, de los hermanos, recordemos a Dimitri, Iván y a Lesey, y bueno, ahí se desarrolla todo, una interesante obra, de carácter psicológico, eh, forense, que dirías, pues, para encontrar, eh, o mirar la conducta humana, lo mismo, ah, en, en crimen y castigo de Dostoyevsky, cuando tenemos al estudiante, pues, eh, tan recuerdo, en el protagonista Kaskolnikov, el estudiante que después mata a una señora usurera, y ahí se da toda, también una historia apasionante, en esa, en ese, en ese, en ese libro, en ese, sí, obra de, de, de crimen y castigo, pues, bien, tal vez, que tengo una pasión por todas esas, esa y otra literatura, porque también hay que leer a Frank Kaskolnikov, con el, el proceso, y a Edgar Allan Poe, también, que no puedo dejar de nombrarlo, Edgar Allan Poe, también, tiene otras obras, eh, documentado, algunos, escritos muy importantes, también, en el libro, pues, el, el caso es el siguiente, es el padre, que sale, sale con su niña de, de cinco años, aborda un vehículo, y entonces, eh, llega hasta un establecimiento comercial, pero deja la niña dentro del vehículo, sin seguro, se baja, y a comprar algo, a la carrera, pero cuando regresa, no encuentra a su niña allí, entonces, eh, aquí comienza todo la, el desespero de un padre de familia, de su única hija de cinco años, que entonces, eh, se acude ante el, al gaula, para que le preste, pues, un apoyo, pero antes de eso, eh, hubo una información de una habitante de la calle, una señora, que dice haber visto quién, eh, bajó del vehículo a la niña, y se la llevó, y conoce, identifica a esa persona, eh, como otro habitante de la calle, y da unas, coordinadas, donde tiene un cambucho, y se puede encontrar, caso así, parecido al de Bogotá, con el, el asesino serial, de, de Montserrati, entonces, efectivamente, con esos datos de la señora, se van hasta, hasta el sitio, y gaula, acordona el sector, y efectivamente, entonces, encuentra a esta persona, con esas características, es aprehendido, se le lleva a las instalaciones de la policía, y, con los investigadores de gaula, entonces, empieza el procedimiento, eh, pero, no lo hacen de una manera legal, como es darle todo, a conocer todos sus derechos, eh, de que estaba, pues, capturado, porque estaba capturado, y que tenía derecho a guardar silencio, y a un abogado, sin embargo, eh, bajo la presión que ejerce la policía, este señor, dice que efectivamente había, se había llevado a la niña, la había violado, y la había asesinado, y da, entonces, las coordenadas del sitio donde posiblemente se encuentra, eh, el cuerpo de la niña, la policía, entonces, ya, eh, el día siguiente, ya, se va al sector, y efectivamente, entonces, con las coordenadas que dio, un poco, a un sitio, no muy distante del campuche, donde está el señor, encuentran, efectivamente, el cuerpo de la niña, y se hace, entonces, todo lo pertinente por la policía judicial, que es la que inicia la investigación correspondiente, y entonces, eh, empieza el desarrollo, eh, criminalística, y aquí viene lo complejo, entonces, del asunto, porque, eh, hay errores en cuanto al procedimiento, todos los protocolos, de cadena de custodia, que tienen que, eh, hacer el personal de la policía, de criminalística, de la policía, se hace el levantamiento del cuerpo de la niña, pero, y al tiempo, entonces, se toman, eh, se deja, se hace el procedimiento de fijación, de, de embalaje, rotulación, de las ropas, o la ropa que lleva la niña, o las prendas de vestir, donde hay flujos, y hay, de pronto, manchas, eh, sangre, y efectivamente, eh, se puede, eh, encontrar vestigios, eh, que, para ser enviados al laboratorio por ADN, puede dar, entonces, eh, con la, con la, para determinar, entonces, la autoría y responsabilidad de este sujeto. A pesar de que él admite haber sido el, el que comete el hecho, eh, o, porque da, entonces, las, las, las coordenadas, pero, pues, se inicia la correspondiente investigación, eh, no acepta los cargos al momento de hacer las audiencias de legalización de captura y de imputación de cargos, y entonces, eh, se impone medida de detención preventiva en establecimiento carcelario, y se inicia, pues, ya se da lugar, pues, a que, eh, adelante toda la correspondiente investigación. Pero, entonces, fíjense bien aquí, y, y, y por eso es que, entonces, he cogido como referente estas cuatro jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia, en sede de Casación Penal, para que trata sobre el tema, eh, varios tópicos, eh, como por la prueba de referencia, ahora un tema que también está manejando la Corte Suprema sobre la práctica de la prueba anticipada, eh, de acuerdo con el artículo 154 y concordante con el 284 del Código Procedimiento Penal, eh, por la figura o por el afán de obtener ciertas pruebas, eh, a través de esta figura, entonces. Y, eh, el, por lo menos el radicado 44056 en el tema de la prueba de referencia, eh, eh, de estas entrevistas forenses que realiza la policía judicial, de acuerdo, pues, con la adición del artículo 206 con la ley 1652 del 2013 y la 43.866 de este año, que también, eh, se hace, eh, jurisprudencia en el tema de la entrada en vigencia de la ley 1652 del 2013, eh, para esto de las entrevistas forenses, allí, entonces, hay, eh, toda una gama de tratados internacionales sobre la, la, sobre el interés superior del niño, y las niños, las niñas y niños, eh, pero también, entonces, se pone en la balanza el principio de presunción de inocencia y sobre todo algo que se conoce como el derecho de confrontación a que se tiene derecho ahora y que está contemplado como principio rector en los artículos octavo y el dieciséis del código de procedimiento penal. Bueno, la, el recado 41724 del 2016, ese sí es de, los dos anteriores son de Patricia Salazar Cuellas, pero este sí es de, eh, de Patiño Cabrera, una providencia muy interesante, eh, de un caso también de delito sexual, todos estos son de casos de delito sexual, eh, pero entonces, en esta se aborda el tema, por parte de la Corte Suprema de Justicia, de, el principio de razón suficiente, un principio, uno de los principios dentro de que, es, eh, se, está dentro de la, de la, de la, de la lógica, de los principios de la lógica, junto con el del tercero excluyente, el principio de identidad y el del, del, del de no contradicción, eh, y también, pues hace parte de lo, de la, de la, lo que debe tener en cuenta el juez, como son las reglas de la experiencia, eh, de la base científica, eh, de la cuestión científica, y, eh, pues la, la lógica. Y la, la cuadricodzucia, ah, es en esa, es en esa decisión cuarenta y uno, siete veinticuatro, eh, muy interesante en relación con el análisis que hiciera, eh, la primera y la segunda, una instancia en relación con el valor probatorio. Sabemos que en casación se conoce como lo que puede haber una violación de hecho y de derecho y hay unos principios que se tienen en cuenta aquí, también el de la existencia, todo lo que tiene que ver en casación, pero que se refiere pues al tema del análisis de la prueba y del testimonio. Y el radicado 43.916, ese más reciente, el 31 de agosto del 2016, también de la doctora Patricia Salazar Cuellar, una decisión también muy interesante sobre, vuelvo otra vez sobre la línea referente a la prueba de referencia y otros temas allí también que vamos a revisar. Sobre todo por lo menos la 43.866, porque allí se dan unas directrices ya sobre el asunto que les vengo comentando sobre lo de la prueba anticipada. La prueba anticipada de acuerdo con el artículo 254, en su número al segundo, y el concordante pues con el artículo 284. Bien, entonces este trabajo o este ejemplo casuístico, pues es para que evaluemos varias cosas en relación con los roles. El rol que tiene la fiscalía, el rol que tiene la defensa y el rol que tiene el juez en este sistema penal acusatorio. Y aquí pues sobre todo lo que me motiva a hacer este tipo de video documental con casuística, pues es para que fijemos entonces unos parámetros no solamente del ente acusador sino también de la defensa. Cómo se transan bajo el principio de igualdad de armas, tanto de los actos de investigación a que debe hacer el fiscal, por el principio pues de... Constitucionalmente tiene la carga de la persecución, de la acción penal. Pero también entonces está el principio de presunción, la presunción de inocencia, que es un principio fundamental también de garantía que tiene el acusado y el papel que hace entonces por parte de la defensa. Entonces la cuestión es que miremos todo lo que le corresponde adelantar a la fiscalía y también del otro lado el papel que tiene la defensa y así mismo entonces cuál es la posición que debe asumir el juez al tomar pues la respectiva decisión ya sea por la absolución o por la condena. Bien, entonces entrémonos ya pues a mirar los aspectos en que... de la misión de trabajo que adelanta la fiscalía. Pues la fiscalía de acuerdo con la ley 906 pues va a adelantar todo lo pertinente a fin de establecer entonces el obtener elementos materiales de prueba, evidencia física e informes legalmente o legalmente obtenidos para que entonces al momento de llegar a la audiencia de acusación cuando presenta ese escrito de acusación se den todos esos elementos materiales de prueba que se van a descubrir allí y que después entonces en la audiencia preparatoria pues ya viene la depuración de las pruebas y que es lo que va a entrar entonces al debate dentro del juicio oral. Pues bien, tenemos lo siguiente que el ente acusador en este caso entonces mire que hay una cuestión importante aquí por eso daba el... pues es un ejemplo para que analicemos varias aristas tanto de la investigación del fiscal como de la defensa. El asunto es que tenemos allí un testigo que de acuerdo con el artículo 402 es considerado un testigo directo porque pudo observar y dar las características físicas de la persona que bajó del vehículo la niña. Entonces hay una cuestión importante que por eso me refiero yo a hablar del principio y de la prueba anticipada como un mecanismo también que permite o que trae ahora en acusación a la Corte Suprema de Justicia para que en casos como el presente y más que todo por ejemplo al tener un valor vinguado de esa prueba de referencia del artículo 438 pues entonces sobre todo en esas entrevistas de los menores y que en esencia los principios, el derecho internacional y el derecho legal nuestro dentro del ordenamiento jurídico lo que se quiere es evitar que se victimice al menor cuando es llevado el juicio oral. Entonces por eso es que entonces la razón de ser de acuerdo con la ley 1652 del 2013 al introducirse ese artículo 206 y el 438 como prueba de referencia a las entrevistas de niños y niñas que han sido presuntamente víctimas de abuso sexual, el policía judicial que está capacitado en estos temas pues debe hacer entonces la entrevista teniendo en cuenta el protocolo SATAC y dejando entonces bien documentada esa entrevista ya sea con un video o una grabación a efecto entonces de no volver otra vez entonces a... porque dice la norma que preferiblemente sea una sola entrevista evitando entonces victimizar al menor con otras entrevistas y menos entonces lo que está llevándolo al juicio oral. Por eso resulta que la Corte Suprema de Justicia ahora entonces con esta sentencia 43866 ateniéndose al derecho comparado como es el de Panamá y de otros países de la Comunidad Europea pregonan que es viable que se haga una asociación de la solicitud por parte del fiscal o del Ministerio Público o de la defensa según el artículo 284 de nuestra ley 906 pidiendo ante un juez de control de garantías que se haga una prueba anticipada es decir, solicitarse para que se lleve en cámara GESEL con el defensor de familia con el padre, todo el representante del menor, del niño o niña y también obviamente quien va a hacer la entrevista es el personal de la Policía Judicial capacitado en estos temas de presunto abuso sexual. Entonces, ¿por qué razón se ha recomendado por parte de la Corte Suprema de Justicia que se haga eso? Porque es que está en contraposición del interés superior del niño o la niña y de los adolescentes el del principio de presunción de inocencia y sobre todo el principio de confrontación. El derecho de confrontación ahora lo contempla el artículo 8 y el artículo 16 de nuestra legislación procedimental cuando dice el artículo 8 señala que la defensa en desarrollo de la actuación una vez que adquiera la condición de imputado este tendrá derecho en plena igualdad, por eso hablamos del principio de igualdad de armas, dice en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal, literal, literal, el literal, a ver, contrainterrogar, solicitar, dice el literal J, solicitar, conocer y controvertir las pruebas. Pero el principio, el principio de confrontación hace alusión más a literal K cuando dice que tener un juicio público oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas en el cual pueda, si así lo desea por sí mismo o por conducto de su defensor, interrogar en audiencia a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de ser necesario aún por medios coercitivos de testigos o peritos que puedan arrogar luz sobre los hechos o objetos del debate. Entonces ese es el derecho de confrontación. También nos contempla el artículo 16 cuando habla del principio de inmediación, dice que en el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada y sujeta a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento. Resulta que confrontación es una cosa y la contradicción es otra. Nuestros tratados, la constitución política hace alusión al bloque constitucional y en el artículo 94 y en otros artículos allí hace énfasis en que el derecho, hacen parte del derecho interno también los tratados internacionales sobre derechos humanos. Y tenemos entonces la ley 74 del 68 que es el pacto internacional de derechos civiles y políticos y también entonces está la convención americana o el pacto de San José de Costa Rica que fue aprobada por la ley 16 de 1972. Esos dos instrumentos jurídicos aprobados, pues nuestra legislación hace parte del derecho interno y la convención americana establece entonces unas garantías en el artículo 8, lo mismo entonces el pacto internacional en el artículo 14. Cuando advierte entonces la posibilidad de que el acusado pueda controvertir o confrontar, interrogar, eso no obedece sino a otra cosa que tener face to face cara a cara en el juicio oral bajo el principio de mediación el juez de conocimiento que es el que está para resolver el asunto y en el que la defensa puede entonces tener la oportunidad de contrainterrogar, interrogar o contrainterrogar. Se advierte ahora en estos casos de delitos sexuales entonces con la sentencia 43866 que es difícil muchas veces el que se lleve al juicio oral a un menor sobre todo de cierta edad es 3, 4, 5 años porque se van a victimizar. De pronto un joven ya de 12, 13, 14 años tiene más capacidad cognitiva para darse a expresar que un menor de portada edad. Entonces se advierte también que si se entra como prueba de referencia sabemos que tiene un valor vinguado que el artículo 381 habla de una tarifa legal negativa con respecto a la prueba de referencia porque en el inciso final dice que no se podrá dictar sentencia condenatoria única y exclusivamente con base en prueba de referencia. Entonces la corte advierte que el ente acusador dentro de esa investigación que le corresponde debe adelantar todo lo pertinente no solamente esa entrevista para llevarla como prueba de referencia al juicio oral sino que también tiene que abordarse en otros aspectos que confluyan a entrar a llevar al juicio oral para desvirtuar la presunción de inocencia. Es decir, como el artículo, el escrito de acusación dice que se presentará escrito de acusación cuando con prueba de verdad se pueda determinar que se es responsable. Al hablar entonces de, miramos que la inferencia razonable para la cuestión de la imposición de medidas seguramente es una cosa, pero otra cosa es la probabilidad más allá de, pues para llevar al convencimiento al juez que ya finalmente entonces al darse las pruebas en el desarrollo del juicio oral pues le van a dar el convencimiento a juez más allá de todas las dudas. Entonces el fiscal debe tener mucho y especial cuidado de qué son los elementos materiales de prueba y evidencia física que van a descubrir para después en la preparatoria sustentar la argumentación respectiva a fin de que se decreten esas pruebas y entren al juicio oral. Volviendo entonces al punto acá que estábamos, estudiando el caso por eso, ah bueno, pues la sentencia 43866 entonces combina una solución viable para que entonces se dejen en equilibrio tanto el interés superior del niño y la niña que es lo preponderante y evitar que se vuelva a victimizar entrando al juicio oral llevando ese menor. El que se permita entonces también la confrontación, es decir, tener a ese menor a través de los mecanismos tales como señalan los protocolos y que pueda la defensa o el acusado o el defensor entonces preguntar, hacer el respetivo interrogatorio. Y eso se puede hacer entonces en una audiencia ante un juez del control de garantías porque el instrumento lo permite. Nuestro código de procedimiento penal señala en el artículo 154, numeral segundo que la prueba anticipada se podrá realizar ante ese juez de garantías. ¿Por qué? Porque es un juez. Tengas en cuenta que en nuestro sistema penal acusatorio ahora el juez es el que bajo el principio de mediación se da la posibilidad de que se presente esa dualidad o dicotomía de la prueba, que en su presencia se produzca la prueba, se introduzca al juicio oral y se valore entre lo que se conoce como comunidad de la prueba. Entonces, si no es posible llevarla al juicio oral por X o Y razón, entonces más bien como en estos casos pueda que se solicite ante un juez de garantías dándole entonces toda la posibilidad al acusado y a través de la defensa para que ejerza el derecho de confrontación. Bueno, esa prueba anticipada ya es una de las excepciones, tal vez dentro de nuestro sistema penal acusatorio que ya se considera prueba anticipada. Recordemos que solamente aquello que entra al juicio oral es que se considera prueba. Todo lo que llega al juicio oral es elemento material y evidencia física. Pero entonces hay una excepción de considerarse como prueba anticipada ese testimonio que se obtenga allá ante el juez de control de garantías. Por eso dice dentro de los requisitos que cuando se presenta al fiscal el escrito de acusación en su numeral, dice el artículo 337, dentro de los requisitos formales, dice el numeral quinto en el literal B, transcripción de las pruebas anticipadas que se quieran aducir al juicio, siempre y cuando su práctica no pueda repetirse en el mismo. Es que aquí hay algo muy importante. Normalmente el testigo de referencia, ya para de pronto abordar un poquito el tema de los radicados 44056 del 2015 de la magistrada Patricia, y uno muy importante que ahí no aparece, pero es el radicado 4653 del 2015 también sobre otros tópicos, entre esos el tema de la prueba de referencia, que esa prueba de referencia tiene unos requisitos señalados en el artículo 438, y esa prueba de referencia solamente entrará al juicio bajo ciertas circunstancias, por eso también es que se considera como un valor venguado, porque como no va a tener allá presente cara a cara al testigo, por eso dice el artículo 381 que solo o exclusivamente en prueba de referencia no se proyecta el condeno, porque se escena o se quebrando un principio fundamental que es el de la confrontación. Entonces, si, como dice la corte entonces que puede hacerse una prueba anticipada, dice también los artículos 154 y el 284 en especial, dice lo siguiente, 284, pruebas anticipadas, dice durante la investigación y hasta antes de la instalación de la audiencia judicial, se podrá practicar anticipadamente cualquier medio de prueba pertinente, con el cumplimiento de los siguientes requisitos. Entonces, por ejemplo, el numeral segundo advierte que quien la solicita es el fiscal, la defensa o el ministerio público. Entonces, dése cuenta que usted tiene un instrumento también, no solamente el fiscal sino también está la defensa. Por eso es que al hablar del artículo octavo, que dice que en igualdad de condiciones al ente acusador, porque eso es el principio de igualdad. Entonces, se practica entonces en audiencia pública y con las observaciones de las reglas previstas para la práctica de pruebas en el juicio. Y mire lo que dice más adelante, de todas maneras, que en el parágrafo tercero, que en el evento en que la circunstancia que motivó la práctica de la prueba anticipada, al momento en que se dé comienzo al juicio oral, no se haya cumplido o haya desaparecido, el juez ordenará la repetición de dicha prueba en el desarrollo del juicio oral. Por esas razones que cuando se trata de pruebas de referencia, la Corte Suprema ha dicho que en el caso de los menores en las entrevistas forenses, cuando en la preparatoria el fiscal debe argumentar y decir por qué razón va a entrar como prueba de referencia. Pero supóngase usted que es un, como en este caso que les comento yo, que el atestigo es un habitante de la calle. ¿Quién nos asegura a nosotros, o al fiscal por lo menos, que le asegura que esa persona comparezca al juicio? ¿Ves qué es lo que tiene que hacer el fiscal? El fiscal en este caso pues tiene que, aparte de esa entrevista que le toma esa señora, que esa es una declaración anticipada del juicio oral, que podría entrar al juicio oral como una prueba de referencia. Oiga bien, puede entrar como una prueba de referencia porque el investigador puede ir al juicio oral y dar detalles sobre lo que le entrevistó a la señora. El fiscal tendrá que en la audiencia preparatoria decir, mire, esa señora no puede ir allá al juicio oral porque no la ha podido localizar, es habitante de la calle. Igualmente cuando llegue al juicio oral, si se mantienen aún esos, se mantiene ese motivo, que no ha podido ser localizada, entonces entraría al juicio oral a través del investigador, como medio de prueba, esa entrevista, su contenido. Entonces el policial llega allá al juicio oral y hay una cuestión menguada para la defensa y un valor menguado para probatorio para el juez que de acuerdo con el 381 con ese testimonio no le va a dar el valor suficiente para condenar un inquieto exclusivamente con eso. Entonces, ¿qué se me ocurre a mí? Se me ocurre a mí el hecho de que el fiscal pueda entonces solicitar como prueba anticipada este testimonio. Mire que la corte dice ese en el tema de los delitos de agresión, de delitos sexuales, que tratando que no se vuelva a victimizar al menor, que permitiéndole el principio de confrontación a la defensa, que pueda ser entonces el juez de control de garantías para que se haga antes de que llegue al juicio oral. Y es pues viable entonces que ese mecanismo que se aplicaría para los menores para evitar que se victimicen nuevamente por su preponderancia y su interés superior. Pues también entonces el fiscal lo haga en este caso. ¿Por qué razón? Porque ahora le voy a dar otros detalles del caso. Les decía yo los errores en cuanto a la técnica de cadena de custodia que se cometen en muchos casos. y entonces si se va a llevar a un juicio oral a un juicio oral y ya empiezan por ahí a atacar la defensa. Ese es el, los puntos débiles en los cuales la defensa debe ya me estoy ubicando al otro lado de la baranda para la defensa. Pero volviendo entonces, el fiscal pide ante el juez de control de garantías pues que se practique esa prueba anticipada. Es decir, la declaración del atestigo habitante de la calle porque, a partir de entonces la defensa pueda ejercer el derecho de confrontación que el acusado o la defensa pueda ejercer el derecho de confrontación. Esa prueba anticipada como tal ya queda allí amarrada, ya queda para el señor fiscal, eso queda ya para que entonces cuando se presenta el escrito de acusación dentro de sus requisitos formales en numeral quinto o literal B le dice entonces transcripción de lo que va a ser prueba anticipada. Y es que, es interesante, mire, aquí hay otro punto que de pronto lo abordo de una vez y es el tema de las estipulaciones probatorias. En el tema de estipulaciones probatorias pues tienen esa connotación probatoria igual a la de la prueba anticipada con un matiz diferente pero pero diga, es decir, como se pueden estipular hechos y ahora dice la corte entonces cambiando esa línea jurisprudencial que ha tenido que sí debía anexarse elementos materiales de prueba que la respalden ahora dicen que no es necesario pero que si lo quieren hacer hágalo y se anexa allí pero mire que se estipulan son hechos algunos alguno o algunos de los hechos tal vez así dice pues en desarrollo cuando se está en la audiencia preparatoria que pueden llegar las partes a dar por estipulado los hechos hechos o circunstancias que no necesiten un debate y además que no vaya en contravía de derechos fundamentales sobre todo los de presunción de inocencia entonces habrá de tenerse muy es decir mucha cautela con eso de lo que se va a estipular de hechos porque no va a entrar al juicio entonces el juez le da un le acepta esas estipulaciones como prueba y entonces no van a ir al debate probatorio allá de la dicotomía de la prueba que les decía o de bajo el principio de inmediación o de confrontación o contradicción pero lo va a tener en cuenta el juez como prueba y no ha sido objeto de ninguna discusión en desarrollo del juicio oral es una situación como la prueba anticipada pero con otros planteamientos jurídicos o resultados que pueden también ser adversos a la hora de para en contra del procesado si será por estipular alguna de las cosas recordemos que ahora la Corte Suprema de Justicia en esta decisión de ahorita también de agosto recientemente yo tal vez entonces hice referencia aquí a otra creo que la 4766 de este año del caso de Edgar del juez de garantía saca un prueba de categorización Edgar Zúñiga donde la línea jurisprudencial cambia y hay un interesante salvamento de voto de Eugenio Fernández de Calvier quizás en más extenso y ahora en esta sentencia que en el próximo video la dejo constancia al radicado reciente recién sacada porque una es de junio la que les digo yo la 4766 y la otra es de ahorita de agosto pero entonces que dice la Corte dice que no se puede no se pueden echar para atrás no por lo menos unilateralmente si el fiscal y la defensa estipulan estipulan hechos o alguno o alguno de los hechos eso no se pueden echar para atrás a no ser que sea en consenso porque es que ahí viene el tema de si una de las partes dice ah no yo ya quiero retirar lo estipulado no porque la norma dice que es no se puede irretratable a no ser que sea consensuado porque entonces ahí si ya no vulneraría el principio de igualdad de armas entonces ojo con eso bueno entonces siguiendo aquí con el tema mire la fiscal entonces dentro de sus actos de investigación pide ante el juez de control de cara tías entonces se le escuche al testimonio del habitante de la calle permitiendo entonces el derecho de confrontación y de contradicción de paso para que la defensa entonces ejerza el derecho de contrainterrogar y de refutar o de impugnar credibilidad a ese testimonio como tal entonces queda ya amarrado como prueba anticipada porque el fiscal entonces la presenta en el escrito de acusación dentro de los requisitos formales la da cuenta de ella y no es necesario entonces a no ser como dice el artículo 284 que si aparece el testigo pues entonces ahí si hay una salvedad que debe ir al juicio oral a declarar estamos partiendo de la base desde que ese testigo que es habitante de la calle se nos va a echar a perder y que no lo van no se va a encontrar recordemos que la corte ya también en su línea jurisprudencial ha hecho que entrará como prueba de referencia en los en los lineamientos o la tasativamente lo que dice el artículo 438 cuando se trata también de eventos similares entonces cuando pues está amenazado el testigo cuando que salió de hacia el exterior no se le ha podido localizar y está bien documentado el fiscal probando en la preparatoria de que ese testigo no ha sido posible localizarlo entonces lo va a entrar esa entrevista y declaraciones anteriores las va a entrar entonces como prueba de referencia pues muy bien entonces miren ustedes la importancia del tema y volviendo entonces al caso ya tenemos ya ya tiene el fiscal entonces su testigo un testigo que ha tenido conocimiento directo de acuerdo con el artículo 402 porque esa señora que es habitante de la calle vio cuando el sujeto saca del vehículo a la niña y se la lleva además porque ella como habitante de la calle si lo conoce y distingue a esa persona al secuestrador que después va a ser el violador y va a ser el asesino de la niña pero entonces viene dentro del paquete de la investigación porque pues ahí estamos que suponga si usted que en este caso le hagan una entrevista a la testigo que ha tenido conocimiento directo pero por X de razón se echó a perder no la localizaron esa habitante de la calle el fiscal lo tiene sino entonces una llamada prueba de referencia con un valor lenguado entonces que tal llega entonces vamos a mirar resulta de que hubo fallas en el procedimiento porque esa persona fue objeto de presión entonces al momento en que advierte la bancada de la defensa la situación entonces dice que esa es una prueba ilegal hay que diferenciar entre prueba ilegal y entre prueba ilícita la sentencia que recuerdo desde el momento era CESI 591 del 2005 que es una interesante sentencia de la doctora Clarencia Vargas en el tema de las nulidades que recoge otra recordando la sentencia de unificación SU 159 tal vez del 2001 en el caso del mitimite por el ministro Villamizar y el doctor Mau aquí en Cali un periodista sobre el asunto de pues para adjudicación de una emisora y ahí se dio unas grabaciones que se obtuvieron de manera ilegal y entonces eso fue lo que dio lugar a la investigación penal contra el ministro Enrique Villamizar creo que es que llamaba hasta entre otros cuatro paisanos de aquí de Cali pero entonces se recoge toda esa línea de la jurisprudencia sobre la diferencia entre prueba ilegal y prueba ilícita la prueba ilegal pues es aquella que no cumple con el debido proceso con el alineamiento que exige la norma por lo menos la ley 906 sobre para que se realicen ciertas garantías cuando hay restricción de derechos fundamentales recordemos que el fiscal tiene competencia para solicitar incluso allanamiento pero tendrá que ejercerse un control posterior y también cuando se trata de toma de muestras que involucren a la persona pues también hay que tener cuidado porque eso si tiene como se trata de restricción de derechos fundamentales entonces tiene que solicitarse ante el juez de control de garantías o posteriormente a ella allí hay que tener en cuenta eso entonces podríamos decir que ahí estaría incurriéndose en una prueba ilegal si no se cumple con esos requisitos formales pero cuando es una prueba ilícita pues cuando se cometen violaciones a los derechos fundamentales en caso de torturas por ejemplo bajo presiones de que se tortura una persona para obtener información una confesión de esa índole pues obviamente que eso declara es nulo todo el proceso dice la sentencia C591 y habría que entonces se caería una investigación por el hecho de que la policía hubiese hecho una situación irregular de esa índole con todas las implicaciones que tiene en el caso pero suponga si usted tiene una presión una presión de esas que no fue pues obviamente violando derechos fundamentales pero si sin tener en cuenta los requisitos que se deben tener presentes como el 303 es el cuando se le pone el conocimiento cuando se captura una persona en situación de flagrancia de delito 301 301 el 300 hay que hacerle en la captura 301 flagrancia 303 el 303 le indica los derechos del capturado el capturado se le informará de manera inmediata lo siguiente del hecho que se le atribuye y motivo de su captura y al funcionario segundo del derecho a indicar la persona a quien se debe comunicar su aprehensión el funcionario responsable del capturado inmediatamente procederá a comunicar sobre la retención a la persona que este indique tercero el derecho que tiene a guardar silencio que las manifestaciones que haga podrán ser usadas en su contra y que no está obligada a declarar en contra de su cóndigo y de compañero permanente el derecho que tiene a designar y a entrevistarse con un abogado de confianza en el menor tiempo posible de no poder hacerlo entonces le nombran uno por la censuridad pública y entonces también aquí se debe hacer un reenvío al artículo 454 el 454 nos habla ya concretamente 455 55 nulidades estamos en eficacia de los actos procesales el 455 dice si para los efectos del artículo 23 se deben considerar al respecto los siguientes criterios el vínculo atenuado a la fuente independiente el descubrimiento inevitable y los demás que establezca la ley el artículo 23 como principio retor que nos está diciendo es que el artículo 23 como principio retor que es nula de pleno de derecho la prueba tenía con violación a los toda prueba tenía con violación de las garantías fundamentales era nula de pleno de derecho por lo que deberá excluirse de la actuación procesal cláusula de exclusión que tiene que ver pues con el debido proceso del artículo 29 de nuestra carta política entonces diga si usted que la bancada de la defensa advierte esa situación que de manera irregular no se ha cumplido con estos requisitos por lo menos haciéndole saber que el derecho a guardar silencio y de tal manera que la persona se confiesa o dice cosas entonces que pasaría allí en esa situación concretamente la bancada de la defensa entonces por ahí empieza a hacer lo propio pidiendo entonces la antecuerza de control de garantías haciendo ver las instancias primarias pristinas o sea antes del juicio oral antes de la audiencia de acusación que es donde se solicitan principalmente las unidades pero se puede dejar constancia ante el juez de control de garantías porque en la situación de que se entra a revisar lo de la legalización de la captura ahí es donde entra en juego entonces si hubo violación a derechos en las formas propias en que se le debe dar a conocer de los derechos del 303 al procesado y también de contera entonces estarían hablando o proponiéndose algún tipo de nulidad o que se deje sin efecto cierta prueba porque no cumplió con los requisitos que la norma exige entonces allí eso es eso que hay que tener muy presente a la hora entonces de que cuando se dan estos casos señores fiscales o investigadores para que la defensa entonces por ahí no lo vea un punto débil y pueda entonces empezar a atacar por ese lado y también entonces pues lo que viene propiamente yo creo que ya me toca suspender aquí porque el registro no da sino apenas una hora pero lo que les quiero indicar es en relación con con los con la cadena de custodia que fue lo que pasó allí entonces en relación pues con el toma de evidencias físicas sobre todo de fluidos corporales muestras o rastros que aparecen en prendas de vestir y cuál es lo que se debe tener en cuenta en cadena de custodia dentro de lo que se conocen los protocolos y si eso entonces afecta de qué manera pues te ha dicho la corte de la sentencia ya sea 25 920 del 2000 del 2007 el toma Javier Zapata Ortiz sobre el caso del Campín que pues en cadena de custodia el tema no es legalidad no afecta la legalidad si no es la autenticidad o la mismidad o sea el valor suasorio que va a tener esa prueba o no va a tener al final que tome la decisión bueno suspendamos aquí sigo entonces con el otro capítulo